¡Aaah! ¡Yo si eres feo! ¡Mami! ¡Yo soy feo! ¡Pero con linduras tú no vas a comer! ¡Soy el puto cuarto pa' esto hizo! Yo, 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 yo soy feo Yo soy feo Yo, 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 yo soy feo Las mujeres ya no están en el lindón Están en el cuarto y perdón El sonido, el prendón Pal palomón, yo mando mi pítolón Chicaría, ponme pa' atrás esa vaina Chicaría, ponme pa' atrás esa vaina Chicaría, ponme pa' atrás esa vaina Sácame la cosa con eso Con el tema musical todo tiene su final Del cantante puertorriqueño Héctor Lavoe Amigos, seguidores y allegados al artista lo esperaban afuera del penal Donde posteriormente realizarían una caravana Grata fue la sorpresa para todos y la impaciencia tomó su curso Cuando vieron salir por la puerta principal a Manuel Barret Martes Mejor conocido como Vaqueró Entre empujones, apretones de manos y manoseadas La seguridad del artista logró subirlo hasta un vehículo Donde ya tenían programada la caravana de la libertad Que recorrería la parte céntrica de San Pedro de Macorís Al concluir la caravana logramos llegar con el artista hasta su vivienda familiar Donde de manera exclusiva nos concedió unas declaraciones Iniciando su conversatorio con la experiencia de lo que le había enseñado el tiempo en prisión Me enseñó a valorar el tiempo Me enseñó lo importante que era la familia Me enseñó a valorar a los buenos amigos Al ser cuestionado sobre cómo se enteró del apresamiento de su esposa La también cantante Marta Heredia El mismo explicó cómo recibió la noticia Y de antemano aclaró que no la dejará sola en un momento como este Debido a que la ama y es la mujer que logró enamorarlo Fue muy fuerte Fue muy duro Fue muy duro esperarme Yo estaba durmiendo Al día siguiente me llamó uno de los compañeros Y me hace el comentario Y yo me quedé en shock sorprendido Sorprendido, bastante sorprendido Me bloqueó el apetito Dentro de mis posibilidades Lo que las familias entiendan yo puedo hacer Yo estoy a la disposición A una mujer que Que realmente me enamoró Me hizo enamorar Y en buenas y malas Yo no debí ver Su familia lloraba de regocijo Y a la vez saltaba de alegría Al saber que este ya estaba entre ellos Regándose la noticia de su libertad Como pólvora en el pueblo Provocando que en menos de 10 minutos Una multitud lo esperara en las afueras Donde les gritaban que saliera a saludarlos En el recorrido del día de hoy Fue notoria la presencia de productores musicales Así como también animadores de música urbana Y viejos amigos de Vaqueró Con quien tenía tiempo sin compartir Y que por cosas de la vida Se había distanciado de ellos Pero que hoy le demostraron su amistad Pura y sincera En un reporte especial Desde la ciudad de San Pedro de Macorís Para Telenoticias Odalis Vega